Buena Buena Buen sistema de de imagen a pesar de que no tenemos lámparas y amigas hay suficiente luz para que se vea bastante y como acordamos el día de ayer hoy jueves bueno, de matemáticas aquí no es física jueves hoy vamos a hacer un repaso para retomar bien dependiendo de lo que resuelva el consejo de hoy el colegio académico hoy mientras me sugería, como queda el calendario retomamos ya el programa y el próximo martes entonces hoy la primera parte del curso de la primera semana del trimestre comenzamos hablando de física también de biología dijimos que la física es la forma en la que tratamos de entender cómo funciona el universo el mundo y lo que hay en él como los seres vivos vamos a confirmar si es cierto que los seres vivos se conforman y funcionan operan como todo el resto del universo y si compasen las descripciones que hace la física la física actual la física moderna porque la física es un concepto de hecho desarrollado ya por Aristóteles hizo un tratado sobre física pero no tiene casi nada que ver con la física aunque sí fue considerado como los principios y básicamente lo que hacía Aristóteles era observar el mundo y a partir de esa observación interpretaba cómo es y cómo opera cómo funciona entonces para poder averiguar cómo funciona el mundo vivo en particular pues primero tenemos que observar observarlo observar al mundo y al mundo vivo a los que se ven en el mundo pero hay un problema al observar que la observación que hacemos la interpretación que a su vez realizamos de esa observación puede no estar realmente relacionada con la realidad y a eso le podemos llamar error entonces una ley de errores en la observación vamos a poner en lugar de observar iba yo a borrar con el celular creo que funcione muy bien por uso del borrador me veré mal cuando entonces el borrador va a dar reclado o de chatear o de buscar información en internet observación entonces la observación requiere que interactuemos requiere interacción con el entorno el entorno podemos ser nosotros mismos con el medio digamos con el medio o digamos interacción con el universo con el mundo interactuamos a través de los seres vivos a través de lo que llamamos históricamente sentidos el más directamente relacionado con la palabra el concepto hasta cotidiano de observación es la la vista entonces la primera interacción es a través de la vista y ya hicimos algunos ejercicios y vimos que la vista nos puede engañar ya revisaron el material que consultamos que utilizamos en la sesión y lo que vimos es lo que vimos es que podemos engañarnos a través de ilusiones 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 las ilusiones son imágenes que vemos pero que no están relacionadas con la realidad son errores errores de interpretación y no hay interpretación de la realidad hay varias que pusimos en el grupo en Facebook hay algunas que les entreguen papel y las ilusiones pueden ser incluso hasta de objetos natales vimos imágenes de una montaña que parece un hotel dormida acostada vimos imágenes en otros mundos que parecen rostros humanos algunos hablan del hombre en la luna y no se refieren a los que caminaban ahí hace casi hace 50 años adelante 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 y atrás también en medio también y a los lados entonces algunos ven un rostro de un hombre en la luna se parece a John Merrill el hombre británico mi nombre es John Merrill y mi nombre es John Merrill y mi nombre es John Merrill entonces en el grupo de San Miguel del siglo XIX británico que tenía una deformación en el rostro no estoy haciendo un rostro volándome de él sino realmente tenía una deformación por problemas de salud por problemas biológicos tenía una deformación en todo su cuerpo y lo anunciaban en un circo británico como el hombre británico y era un nombre muy interesante era un nombre letrado y lo vio un médico en ese circo y el que lo presentaba en el círculo lo presentaba como el hombre levante John Merrill entonces le decía y puede hablar con ustedes y entonces empezaba así eso imagínate John Merrill y tenía el que era un víctimo y era aparentemente el médico de perecía y pensaban la gente que lo veía que además de deforme estaba tenía algún problema mental y cuando lo visita este médico cuando el médico se va a retirar John empieza a recitar los salvos bíblicos uno tras otro si el médico se queda pasmado se da cuenta que no es ningún tonto simplemente la capacidad de memorizar los salvos bíblicos no es sencilla yo no me lo sé 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 ya no me lo sé ya no me acuerdo ya no me acuerdo en Verdes Prados me apacentarás algo así la verdad de toda mición es un médico no me lo sé no me lo sé a veces lo que vemos es real como ese hombre deforme que se parece al rostro del supuesto hombre de la luna pero puede esa realidad que observamos ocultar algo más algo diferente entonces a veces las ilusiones no son necesariamente por lo que vemos directamente sino en la interacción que somos de la realidad y luz de la realidad de los uno ve un hombre deforme y piensa que tiene todos los problemas del mundo y es una persona que es totalmente anormal y no fue el caso digamos finalmente este médico lo rescata de ese circo se dedica a estudiar la enfermedad que tiene y logra tener una vida más normal dentro de lo que cabe hasta que muerde con una insuficiencia respiratoria debido a la reformación de la piel actualmente su esqueleto está en un museo de medicina en un museo y esa enfermedad que se sigue presentando con cierta recurrencia en el museo actualmente está mucho mejor estudiada y no se todavía no se resuelve sería un tema muy importante de investigación tal vez en genética en medicina económica que podría atender a esas personas si parece que se pone una mutación y es terrible cuanto a la calidad de vida ok entonces es muy importante que reconozcamos que lo que vemos puede no ser la realidad física y mucho menos la realidad de cómo operamos el vivo o las propiedades de un ser vivo pero la vista no es la única fórmula que interactuamos con la naturaleza con el mundo reconocemos aparentemente o coloquialmente reconocemos cinco sentidos y los revisamos rápidamente vayamos hoy quizá un poco más rápidamente al respecto ¿cuáles son los otros cuatro? después de la vista tendríamos vamos por los que están menos relacionados porque hicimos una pequeña discusión al respecto sería tal vez el oído el oído el oído ¿lo han oído? ¿han oído sobre él? el oído la vista que ya vimos que el primer el primer engaño o error es ese que llamamos infusiones hay variantes hay variantes en física se relaciona con uno de los campos de estudio de la física que es la óptica óptica casualmente viene de la raíz de la misma raíz de ojos es como que vemos la óptica la vamos a revisar más adelante en el curso y en las propiedades físicas en la óptica se estudian las propiedades o la física de la luz vamos a decir la óptica es el estudio de la física de la luz cualquier cosa que sea eso conocemos la luz el oído en el oído también se pueden presentar casos de interpretación errónea interpretación no relacionada con la realidad del fenómeno de la naturaleza puede haber errores podríamos llamarle ilusiones acústicas audiciones falsas entonces el oído lo estudiamos a través de la acústica y desde la física del sonido a veces los sonidos los podemos interpretar de manera errónea entonces eso es importante tenerlo en consideración cuando estudiemos la acústica como tema de la física física del sonido otro sentido tanto vayamos al tanto y lo vamos a tratar con tacto con delicadeza el tacto de hecho sería el sentido más directamente relacionado al primer gran tema que hemos estado estudiando en la física que es la mecánica el tacto entonces está íntimamente relacionado por la mecánica y entonces lo estaríamos midiendo a través de las las primeras cantidades algunas de las primeras cantidades están interrelacionadas con las propiedades con la física de la materia de la materia y de los cambios en el espacio entonces aquí estaríamos hablando de mecánica ¿qué es? la mecánica ¿cómo cambian las cosas en el espacio incluso de posición en el mismo espacio y cómo interactuamos con ellas el van tres cuarto gusto 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 yo pondré alfato ok pondré alfato olfato el olfato de hecho nos pone en contacto con la naturaleza del universo del mundo con la materia pero a otra escala dimensional a pesar de que es quizá alguno de los sentidos de los cuales ha dependido la supervivencia de la vida de organismos superiores de organismos más allá de los unos díganse que quizá quizá sería pensándolo bien podría ser tal vez el primer sentido que tuvieron los cerebrinos algo equivalente al olfato dado que está relacionado con la materia pero a escala muy pequeña no voy a usar el término no si lo voy a usar no si lo voy a usar nada más como antecedente a escala la materia a escala que sería la física de las partículas más pequeñas la física molecular cuya existencia todavía se dudaba a pesar de que ya se había planteado la teoría atómica 100 años antes alrededor de 1809 fue cuando Dalton publica la filosofía así le llamó su tratado no por el título y por eso tengo una tableta entonces tampoco es que pasa el tratado de John Dalton donde plantea la teoría atómica de la materia se plantea la filosofía del siglo XIX todavía a finales del siglo XIX y del siglo XX se dudaba de la existencia de las colegias fue precisamente en uno de sus trabajos teóricos y medios experimentales donde Albert Einstein presenta o publica la propuesta de la explicación física de la existencia de las partículas submicroscópicas llamadas moléculas que sean conjuntos de átomos el olfato está relacionado con cómo se comporta la materia a escala molecular cómo interactúan y estaría no solamente relacionado con la física molecular sino con y este va a ser así como que un como con la electricidad como el campo de estudio de la física la electricidad es un campo de estudio de la física y el quinto sentido es el gusto yo lo explicaría ahorita así de manera muy rápida como la física molecular en solución llamémosle entre comillas líquida porque como vamos a ver más adelante una solución es una mezcla de distintas formas de distintas materias vamos a decir eso sería la el gusto la está relacionada con la interacción de la materia a escala submicroscópica a escala molecular en un estado físico líquido sencillo simplemente se relaciona con la rafa si alguna duda pregunta su influencia idea de la formación de la tecnología pues como me llama la atención de los tiburones desarrollaron el olfato a ese nivel de que pueden poner una gota de sangre en quien sabe cuantos mililitros de agua y tiene que ver con ese campo electromagnético que pueden sentir en la nariz y en sensores de electricidad incluso ahí podríamos la electricidad lo vamos a ver más adelante es una cosa física rarísima roquísima que se puede presentar en los diferentes estados de agregación de la materia pueden ser líquidos pueden ser sólidos pueden ser gases entonces esas son las cinco formas a través de las cuales los seres vivos interactúan con el mundo ¿no piensas que el primer alfato fue el tacto? porque es con lo que principalmente los seres humanos cuando evolucionaron fue el primero que tuvieron contacto con todo el medio de alguna manera entiendo que te guste y es natural pensar en los humanos primero pero somos adventerizos somos la última especie que evolucionó en la tierra algunos llegaron miles de millones de años antes que nosotros las materias ¿y qué crees? al final se contaron lo que queda de nosotros si no muere uno calcinado o no incineran a uno después de morir uno se convierte en almuerzo para bacterias y lo más simpático es que somos el almuerzo de las bacterias que previamente nosotros dábamos ya de comer las de la flora intestinal con las que comprimimos todos los días y de las cuales depende mucho nuestra vida y salud son las que al final de cuentas se llevarán lo que creemos y de la salud y de la salud con otra que es ¿no? entonces las bacterias tienen tres mil millones de años algo más es más hay algunos previos a las bacterias las protobacterias los primeros organismos todavía son hipotéticos no los hemos encontrado hemos encontrado organismos muy parecidos a como suponemos que hubieran sido las primeras formas de vida es un tema de investigación biológica de hecho de la biología experimental está casi virgen ¿cuántos biólogos evolucionistas sobre origen de la vida ahí en México? en el mundo no hay muchos y en México menos si tenemos algunos de los más destacados en los últimos 40 años 50 años como Antonio Lascano que trabaja en la UNAM pero de hecho Antonio Lascano fue colaborador de Lin Margulis trabajamos juntos en tiempo antes de que a Lin Margulis se le gustara la cándica señora mandegacionista de Arcano climático ¿y ellos en qué trabajaron? por ejemplo la principal aportación de Lin Margulis fue la teoría de evolución por simiosis la explicación de que algunos organeros no todos en las células eucariontes no fueron producto de cambios o mutaciones en las células mismas sino fue el producto de la invasión o infección o endocitosis de algunas bacterias pequeñas tal vez fotosintéticas por bacterias más grandes y entonces esas bacterias que se quedaron sobrevivieron no fueron digeridas por las células se las habían comido se quedaron ahí siguieron produciendo realizando su metabolismo fotosintético y dieron origen a las plantas los cloroplastos tienen ADN su propio ADN y las mitocondrias de las cuales nosotros dependemos para obtener el 90% del ATP del cual vivimos son probablemente bacterias que respiraban que dieron un metabolismo oxidativo que fueron endocitadas por bacterias quizá más grandes y tampoco fueron digeridas sobrevivieron y siguieron respirando y entonces les dieron adoraciones extras de ATP a esas bacterias y a esas otras bacterias que me cayó la cena me siento por más energía esos son alimentos energéticos las mitocondrias entonces la fue esta teoría de evolución por endosimbiosis finalmente la bacteria tragada benefició a la que se la comió y la que se la comió benefició a esa bacteria endocitada al proporcionarle los nutrientes fue un proceso simbiótico al interior que dio origen probablemente algunos de los organelos de las actuales células eucariontes si lo más probable es que el núcleo es lo que nos da la diferencia entre una célula eucarionte o sea sin núcleo a una célula eucarionte con núcleo verdadero probablemente se dio por algún plegamiento de la membrana plasmática de hecho la membrana nuclear está conectada la física molecularmente con el inoclásmico y con el vértico inoclásmico y con todos los sistemas membranales o de cisternas también se le llama en las células secundarias como se dan cuenta entonces y esta semana lo leí me dio mucha alegría como biólogo a raíz de la asignación del premio Nobel en Medicina o Fisiología no si no es que entregaban las especies de física y de física y de biología en medicina o fisiología en medicina o fisiología lo entregaron por ¿por qué fue? ¿cuál fue la aportación? por el ciclo ¿no? casi por el biológico no de todos los seres de hecho de todos los seres vivos hemos sobrevivido la vida sobrevivió en la tierra más de 3600 años aproximadamente y ha sobrevivido siendo seleccionada no adaptándose la adaptación biológica no existe es selección natural tienes una mutación si tienes una mutación ya la existe tienes una mutación no funcionas bien con esa mutación o la pena o la hiciste tienes una mutación no funciona muy bien pero hay un cambio ambiental que modifica las condiciones del entorno y ahora es más coherente con el entorno funciona mejor en este nuevo entorno que en el anterior ya le ganaste al otro el otro quizá ya no puede funcionar tan bien como lo hacía hasta ahí los organismos en sentido estricto no se adaptan mutas accidentalmente pasó un rayo cósmico por el ADN si pasa por otro lado no sirvió no tuvo efecto en la evolución pero si pasa por el ADN tiene un efecto un cambio molecular que va a expresar una proteína diferente o un cambio en una proteína que ya existía que le va a hacer quizá más eficiente o menos eficiente y dependiendo de esa acción que lleva a cabo la nueva proteína quizá te represente una ventaja para explotar el entorno y sobrevivir más fácilmente o a lo mejor vas a tener más problemas no te vas a reproducir a lo mejor tienes todo tu ciclo pero ya no eres fértil ya no te reproduces o a lo mejor no llegas a reproducirte porque te moriste antes no te vas progenie y entonces los semejantes a ti ya no existen esa especie es extinguida fue seleccionada su mutación por el entorno la consecuencia de su mutación por el entorno fue el descubrimiento de Darwin y Wallace pero Darwin y Wallace venían parados del paradigma de la explicación previa o teoría evolutiva previa que fue la de Lamar Lamar suponía que los organismos se adaptaban al entorno cambiaban el antílogo que estiraba el cuello y entonces se trasomaban el jirafa no no conocemos ninguna ninguna especie biológica que haga eso bueno si hay una se llama homo sapiens modifica su entorno no tengo pelo y lo menos y el mano menos baja la temperatura del ambiente no no había suerte sin aquello matas un bisonte y atrapas con la piel del bisonte con la pena no había tiendas de suéteres entonces o de estambre y tampoco había tiendas de quién yo no sé nadie sabe siempre hay que pensar en cómo que las cosas siempre han cambiado no hay nada estable en el universo lo único constante es el cambio no hay nada constante salvo que todo cambie incluso el movimiento rectilíneo uniforme nos lo cambiaron hace dos semanas era el tema que estábamos bien vamos a tratar de llegar a eso entonces los organismos simples son algo parecido a la materia están formados por una membrana hecha con razas con lípidos hay un metabolismo interno que requiere sustancias y esas sustancias entran y salen del sistema y van a dar a otro organismo que interactúa con eso y las interacciones lo vamos a ver más adelante son eléctricas antes que mecánicas son eléctricas entonces es muy importante que lleguemos al tema de la cuestión es fundamental para entender cómo funcionan realmente los organismos y mucho más si ustedes van a ser igualmente efectivamente que o dos amigos alguien decía que todo es eléctrico la vida es eléctrica y no como lo dicen ahí los charlatans entonces esos son los sentidos vamos a ver cómo funcionan con base en los lípidos de la física ya vemos ahí que están mecánica acústica óptica electricidad mecánica pero a su vez el comportamiento de estos fenómenos puede provocar que hagamos interpretaciones no relacionadas con la vida vamos a ver si lo podemos hacer en estos días alguna experiencia muy interesante por ejemplo en cómo el gusto puede ser engañado usando la óptica incluso los más grandes expertos en gusto que son por ejemplo los chefs son los más grandes expertos en gusto por eso se dedican a eso y a preparar cosas con buen sabor incluso buen aspecto llegan a ser engañados cuando se ponen en juego de manera contradictoria absurda propiedades ópticas y propiedades moleculares de la materia ¿eh? ¿se las digo de una vez? ¿cómo son las fresas? rojas o sea ¿cómo son ópticamente son rojas? son rubosas son rojas y si te dan un helado de fresa ¿de qué color lo esperas? rosa rojo del helado rojo del espeso visible bueno una forma en la que se puede engañar a la persona y si le cambia ese color ¿se recuerda azul? ¿de qué es esto? porque hay una predisposición programada neurobiológicamente condicionada de que las fresas son rojas y sale la fresa las uvas bueno las más popularmente conocían los niños en el kinder las quitan violetas o moradas con la física es violeta no morada vamos a ver que la luz hay diferentes tipos de luz hay roja verde amarilla azul hay diamorada no es violeta porque hay más luz que no vemos no se llama otra morada por ejemplo las uvas son morales típicamente si las quitan no tienen el kinder si de repente les das un helado o un jugo de uva lo coloreas de rojo ya no sabe igual no sabe si lo ves por eso cuando vemos que algo se ve como desagradable no sabe pero ¿quieres? ay no me gusta no sabe ni qué es y es que te gusta también típico los niños ¿no? por eso un poco de gusto por las cosas negras ¿cuánto? por color negro ay el negro es difícil ¿cuántas? el color negro hay cosas de color negro que son tienen un buen sabor el mole es muy absurdo llega a ser casi negro ¿cuál es? el clavo ¿qué es? los higos el aguayaba pero el aguacate es verde era la culpa de la aguacate es verde el zapote es ese que estaba pensando el zapote negro es exquisito es una culpa ¿no? ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde eres? porque hay algunos productos naturales que son muy regionales ¿de qué zona? el Estado de México el problema es la forma que quiere ¿de cuacalcó? el Estado de México es endosindiótico ¿de cuacalcó? de cuacalcó eso es hacia el norte mi familia viene de la zona de Toluca limítrofe con Chocán las alba del otro lado hacia allá los Tres congán no son muy diferentes por ejemplo si el Estado de México es muy variado geográfica y biogeográficamente es muy variado y hay cosas que son muy locales antes más actualmente por intercambio comercial ya pueden empezar cosas en una región en un lugar muy diferente todavía es un poco difícil en algunos casos el zapote es una fruta de la zona centro del París de hecho pero es más bien hacia el sur no tanto del norte y últimamente es más yo tiene tiempo que me voy a ver el otro día le comentaba a mi esposa presentó hoy hace mucho que no veo zapote ni negro ni blanco allá el cuento donde vivo antes sí había negro también pero ahorita nada más como que queda un árbol de zapote blanco pero allá casi no da un punto de vivo a lo mejor es un buen tema si algún de ustedes siempre usan la fisiología de planta es la fisiología de planta y tenemos dos muy buenos grupos de fisiología de plantas en el departamento de ciencias de la salud a lo mejor no sé ahorita me quedo algo porque ya no hay el chico de zapote es igual o es son variantes son variantes ojo no soy botánico soy pésimo en botanía pero me gustan muchas las plantas yo supuestro me dediqué a la botánica las plantas son para comer se pueden hacer las dos cosas también ok ok entonces no sé cuál es el estado de actual de existencia y abundancia de algunos alimentos tradicionales en México no sé si estén en periodo de extinción como el lajolote que no bueno se comía antiguamente o el teporingo ese se lo comían los lobos antiguamente los poriotes los 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 entonces todavía hay una inicia aquí cerca si entonces si saben ya de canto tengan cuidado pueden competirse en almuerzo de peligro bien si les gusta si les gusta los alimentos ok si yo tengo varias mordidas en mis brazos ok entonces mucho cuidado porque todos los sentidos pueden ser engañados y sin embargo de eso se ha dependido de nuestra supervivencia como especie biológica a veces por eso algunos alimentos quizá por eso a la gente le gustan más los alimentos que se ven bien se ven bien o no me lo como porque a lo mejor me lo pongo y no en algunos casos no finalmente está quizá también ahí fue el inicio de la ciencia aunque algunos científicos suelen protocientíficos suelen irían y a los simonías hasta en el experimento pues se ve o se aprieta vamos al experimento hasta ahí llegó el colaborador solo divide toma nota y eso no es comestible entonces bueno es una propiedad de la especie humana por eso fue importante la comunicación la memoria está somática la invención de la escritura y la comunicación más allá de la acústica la comunicación no solamente por las señales sino también a través de la bueno eso entonces fue la observación pero para poder tener una mejor posibilidad de que lo que estamos viendo sea cierto de lo que estamos oliendo sea cierto lo que estamos tocando sea cierto pero es necesario pasar al siguiente punto que es la medición que fue el segundo gran tema que vimos en el que hemos visto en el trimestre la medición es la magnificación como magnitud magnificación de la observación hay que ver su magnitud que tan grande que tan pequeño incluso ya desde que decimos si lo veo no lo veo estoy haciendo una medición una medición implica un primer una primera conceptualización matemática una primera conceptualización numérica aunque sea en base binaria antes antes de tener los humanos un sistema de matemático o interpretación matemática de la realidad numérico decimal o vigesimal como decían los mayas la primera interpretación matemática que hicimos al menos los humanos y tales otras especies con inteligencia suficiente fue binaria y no que con ceros o unos si hay no hay si no ya es binario base 2 entonces quizá entonces es el principio de la del pensamiento matemático y por tanto del pensamiento físico de la interpretación física de la naturaleza aunque fuera muy intuitivo poco consiente pues siempre tratemos de pensar atrás de dónde venimos es una de las preguntas fundamentales que debería hacerse cualquier ente inteligente antes de quién soy es de dónde vengo porque quién soy depende de dónde vengo y a dónde voy depende de dónde vengo y de quién soy y esa pregunta es la primera respuesta es binario de dónde vengo si sé o no sé ya lo averiguaré entonces eso ya implica una magnificación de la observación y tiene que ser entonces matemática implica tal vez la conceptualización de números si les mencioné el caso de los nativos australianos si no lo lo entendamos no no es el problema de que la física dependa de la matemática porque cuando doy el curso en matemáticas hay que decir un poco tomando la historia de dónde vienen las matemáticas y dónde vienen los números la evidencia antropológica o arqueológica más antigua que tenemos de un concepto del número si hay alguien que estaba contando al menos uno un huesito el hueso de Icavango lo mencioné creo que lo mencioné muy rápido lo veo mayor o mayor la identidad de matemáticas y matemáticas los australianos no tienen un concepto de número o numérico matemático para interpretar su realidad si a un anciano nativo australiano que no fue totalmente occidentalizado le preguntan por cuántos hijos tiene él les va a decir los nombres de los hijos no les va a decir tres, cuatro o ocho le va a decir culano, menjano perenjano su tan ah, tiene cuatro hijos no, fulano menjano perenjano su tan está bien tiene cuatro hijos no, fulano menjano perenjano no, no, no no conciben no, no no entienden no está en su contexto cultural el concepto del número de contar de contar no, no cuentan no cuentan con números cuentan con otras entidades nombres espacios lugares objetos en la naturaleza tiene unos mapas muy detallados de su territorio que ustedes pueden usar para viajar por Australia pero no están marcados por ejemplo en distancias por millas o kilómetros ni siquiera por vías de viaje a un lugar sino por los sujetos que están en el camino o sea que no ocupan el truque para si tengo estos champuros y dame esos koalas los kiwis las manzanas las tajeras el kiwi el que el ate o el kiwi que ambos son así como peludos no nada más es que uno corre y el otro no no he probado el kiwi el otro no bien ok que se parece al aguacate por fuera es café y por dentro es verde solamente no se parece al aguacate y en el precio también si no es temporada son un caso ok que por cierto no es natural el kiwi es una grusa un hebrido la fresa tampoco es natural se dio en un en un invernadero en Francia el kiwi o la fresa no la fresa el kiwi fue en Nueva Zelanda vamos a decir nativo de Nueva Zelanda pero no me acuerdo no me acuerdo toda la historia por ahí búsquenla tampoco quedan top pedallito mucho de lo que les cuento lo leí en algún libro alguien me lo contó o yo lo averigué alguna así es cierto es cierto es cierto tú que todo lo sabes pero que no la inventas no yo tanto la invento en cambio mi hija sí quiere ser novelista es una mentira o sea la tal por cual puede ser una declara novelista o apolítico ok bien entonces la diferencia es que unos son éticos y otros son immorales no sé cuáles cuáles ok la medición yo la medición la magnificación de las observaciones y preferentemente de manera numérica matemática necesitamos entonces establecer la magnitud de esos números las unidades numéricas las unidades de las cantidades para medir necesitamos unidades y necesitamos definir qué cantidades vamos a medir bien hay un organismo internacional que es el que se encarga de organizar a la sociedad mundial aunque hay algunos países que se han resistido a firmar los convenios con este organismo que es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas B porque está en francés Bureau Bureau Internacional de Poix et Malchoux Oficina Internacional de Pesas y Medidas la buscan así en internet y no encuentran Pesas y Medidas si les dicen que buscan el documento o guardan el PDF de cuatro páginas algo así porque ahí están las cantidades y sus unidades hay ¿cuántas dijimos? hay siete unidades fundamentales o básicas vamos a ponerlo como básicas siete básicas y de estas básicas nosotros comenzamos con tres de ellas para medir el espacio para medir el espacio para magnificar el espacio usamos la longitud para magnificar el intervalo entre eventos la variable se llama tiempo la cantidad se llama tiempo y para magnificar lo que existe en el universo y es tangible es tocable la cantidad de materia es la masa y ya me estoy acabando las unidades son para la longitud correspondiente a cada una la longitud es el metro para el tiempo es el segundo y para la masa es el kilogramos por cierto esto lo representamos como el sistema de unidades para medición m k s o metros kilogramos segundos los pongo en este orden primero longitud luego tiempo y luego masa porque es como los estamos abordando para ir conociendo desde el punto de vista de la física a la naturaleza y tratar de entender finalmente cómo son los hereditos correcto entonces observamos tenemos que tener cuidado con lo que observamos y como lo observamos porque para ver errores debemos reconocer que hay diferentes tipos de errores e incluso mencionamos la forma en la que se presentan y distribuyen los errores aquí ya no lo mencioné pero un parámetro importante en la interpretación de los errores es considerar y para saber que la medición que estamos haciendo realmente tiene que ver con la realidad y por tanto cómo funciona el mundo es tenemos que considerar en toda medición para determinar el error la precisión y la exactitud en la medición la exactitud se relaciona con la realidad si las mediciones están cercanas y relacionadas con la realidad estamos hablando de mediciones exactas y la precisión tiene que ver con la similitud de las mediciones si estamos midiendo esta vara decimos que esta vara es de 1.3 metros de longitud y alguien dice no, ya la voy a medir y me dio 1.32 metros de longitud y alguien dice no, yo la medí y me dio 1.28 metros de longitud los tres valores están cercanos al 1.3 metros de longitud si alguien llega esas serían mediciones precisas porque están muy cercanas si alguien dice no, pues está mide 1 metro de longitud y alguien dice mide no, mide 1.5 metros de longitud o sea aún esas medidas están alrededor de el 1.3 pero son poco precisas porque están muy dispersas la precisión tiene que ver con la dispersión con la dispersión si están muy cercanas las mediciones son precisas si están muy dispersas los valores que medimos son poco precisas si están cercanas a la realidad son exactas si están lejanas de la realidad son exactas lo idóneo es que la medición sea exacta y precisa que esté relacionada con la realidad y que no se dispersen mucho los valores medidos algunos errores en la medición son consecuencia de la naturaleza misma medimos aquí medimos aquí medimos en horizontal y vertical medimos que varía tu longitud dependiendo en qué posición estés respecto a tu posición sobre la superficie de la tierra va a variar la longitud eso es un error puede dar lugar a un error pero es consecuencia de un fenomenal natural del cual tenemos hablamos o puede ser un error por parte del experimentador o del observador que hace la medición con el medidor qué tan preciso sea qué tan correcta sea su interpretación de la realidad puede ser si es con la vista si es con el oído si es hay mediciones que hacemos con la vista otras con el oído otras con el tacto con el olfato y el gusto es un problema porque hay que hacer lo más difícil en física lo más complicado en física es medir es obtener valores para estas cantidades es el trabajo realmente complicado y difícil en física y por eso muchos de ellos ya han logrado esas mediciones han sido reconocidos sus aportaciones y sus logros con el otorgamiento de alguno de los premios Nobel en ciencias o incluso tal vez no la medición pero sí la observación la verificación de que lo que se está viendo es real a través de alguna instrumentación que fue en el caso del premio Nobel en ciencias también eso de las normas gravitacionales porque es como muy es el mínimo ahí estás midiendo algo que es un fenómeno muy rápido y ahora mídelo primero observarlo verificar verificar que es cierto y luego mide y que tus mediciones sean precisas y exactas es lo más difícil por eso es que se los dan ya cuando están muy viejitos el que se verifica que la objeción es correcta otro me relacionaba con esto fue Peter Higgs el que explicó la evolución de Higgs que es la naturaleza de la esencia o el soporte del universo de hecho él explica la naturaleza física de la materia de la masa de la propiedad de masa se explica con base en la evolución de Higgs él propuso esa idea a través de un ajuste matemático a través de una nueva variable en la ecuación en 1963 algo por estilo era un joven investigador británico y le dio en el novel hace dos años como 40 o 50 años después antes estaba vivo si no no se lo habían dado porque no no se otorga formalmente no se otorga el novel más que a personas en vivo porque se le otorga a la persona que hizo el reconocimiento porque incluye un cheque y la idea es que esa persona goce el cheque vaya y come sus chuchulucos no a la familia no a la institución es a la persona que hizo la aportación es un reconocimiento a la persona por lo que hizo en cuanto a eso no si es buena gente si es amable si es simpático si se peina de valle en medio no si es hombre o mujer o es buen esposo o buen hijo no no tiene nada que ver con eso nada más ni siquiera si es inteligente la aportación en física en química o en medicina y fisiología nada más eso lo digamos muy claro no de que es un líder moral de la humanidad tampoco no por favor no un reconocimiento a un trabajo profesional hecho punto y que tiene impacto un impacto muy importante en la humanidad son esas dos características lo que hizo fue original en su trabajo profesional y benefició de alguna manera a la humanidad incluso benefició culturalmente a la humanidad no que haya logrado un beneficio a la sangre directamente si a veces los hay por ejemplo a los que desarrollaron la tecnología de resonancia ambiental inicialmente para estudiar un fenómeno físico la estructura de la materia pero que ahora se usa para saber si una persona está enferma o no entonces puede tener a mediano o largo plazo consecuencias directas en beneficio directo a la gente pero no de entrada y por cierto nadie ha trabajado con el fin de ganar el premio Nobel algunos sepan cuando lo que hice a lo mejor es importante y la puedo tomar en cuenta pero así que voy a estudiar una carrera porque voy a ganar el premio Nobel no lo hagan van a perder su bien en el camino ¿cómo llaman a postular a unas personas que ganaron el premio Nobel por ejemplo ¿cómo las llaman? ¿cómo ellas? no es tanto a la persona es parte del trabajo cotidiano de la comunidad científica en la escuela los científicos en su mayoría trabajan por curiosidad lo primero que los motivos es la curiosidad punto después a lo mejor es una buena chamba que es lo idóneo algo que hagas por gusto y que además te pague y te paga bien mejor porque a veces ¿o qué? no tengo una vida decente sin lujos pero decente básicamente es eso y después se discute se reconoce primero haces parte del esencial lo que encontraste es cierto o no hay que confirmarlo no tuviste el experimento pero el mismo que hizo ella y encuentras toda cosa diferente bueno revisamos los dos y a lo mejor tú te equivocaste o tú te equivocaste o las dos están equivocadas estoy pensando en vos atrás no que hayan hecho algo ya no sé ni qué 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 entonces eso es lo primero se ratifica que el hallazgo es benigno luego se ve qué tan impactante es el campo de conocimiento y si se ve que es importante es una pregunta fundamental o dio pie a algo más adelante a más hallazgos entonces se reconoce el valor vamos a decir social científico del antretrabajo aunque no tenga impacto social en el resto de la humanidad fue importante para el conocimiento científico o un descubrimiento fundamental de la humanidad ¿qué es la electricidad? ¿qué es el informatismo? etcétera etcétera ¿cuál es la esencia material de la herencia? eso es lo que se reconoce y a eso se le da el tiempo y una vez que se reconoce y dice bueno este año aquí vamos a darle el premio se revisa y se las avisa por teléfono ¿cómo se vuelve? yo me he 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 Gracias. Hay un comité que discute cuáles son los principales hallazgos de los últimos años. Algunos sí, por ejemplo, en el caso de la partícula de Higgs, cuando se confirmó, ellos dijeron, le van a dar el nombre de la Higgs el año que entra. Y dicho y hecho, el año pasado se descubrieron las ondas gravitacionales, les van a dar el premio Nobel a los que propusieron el proyecto. Estos proyectos en particular, y ayer mantiene un artículo, una crítica bastante tonta. O sea, no, este, ya no tienen sentido los son de honor, porque tienen que dar su auto galletito, imagínense. De ese tipo de trabajos que se hacen en esos laboratorios, a veces el artículo es más largo en la lista de autores que en el artículo mismo. ¿Estás hablando de los autores? Bueno, los autores te ocupan dos, tres páginas del paper. Porque son cientos de autores. Todos los que trabajaban en ese proyecto, y en ese descubrimiento en particular. Y el artículo es una página. Pero el reconocimiento se le da al líder, al que propuso el proyecto, a los que tuvieron la idea, por ejemplo. Por ejemplo, ¿el desarrollo de cohetes utilizables no sería como un motivo de premio? Sería discutible. Y no dudo que el comité Nobel también lo discuta. Pero se va un poco más a preguntas cruciales. Es que eso va más como de... Pero es también crucial. El uso del espacio desde que... Y lo vamos a ver la próxima semana. Desde que estudias las leyes de Newton, y entiendes qué requieses para llegar a 200 kilómetros de altura, es donde puedes alcanzar la órbita baja. No es fácil. ¿Cuándo propuso? ¿Cuándo escribió Newton esa ecuación? En 1686. En 1686, los principios matemáticos de la profesión natural. Filosofía natural es principia matemática. 5 de julio de 1686. Qué memoria, qué mundo. Lo leí ayer. ¿Cuándo se lanzó el primer cohete realmente utilizable? Los chinos descubrieron que inventaban la polva, no me acuerdo cuándo. Hicieron cohetes que asustaban a la gente, y por eso lo usaban como armas. Pero lanzaban los cohetes un montón, y el escándalo asustaba a los soldados enemigos. Dos daban en el blanco de 100 que lanzaban. Porque no había control de vuelo. De hecho, ya en el principio del siglo XIX, el siglo antepasado, cuando estaban todavía peleando los americanos contra los británicos por su independencia, de hecho, es lo que inspiró la letra del himno de los Estados Unidos. Los fuegos y las estrellas brillan en el cielo. Eran los cohetes que lanzaban contra un fuerte los británicos. Eran cohetes como los de los chinos. Pero eran más que nada para asustar a los pobres soldados americanos, porque muy poco estaban en el blanco. Lo que se usaban como proyectiles eran lo que se lanzaban con cañones, que ya eran controlables desde mucho antes. Desde el siglo XVI, XVII más o menos, en el Renacimiento, ya se usaban cañones de forma bastante precisa, exacta. De hecho, Galileo y Leonardo trabajaban en eso. De ahí avanzaban la física. Por eso les interesa estudiar el estilo paragónico, para matar al enemigo. No fue por amor a la ciencia. Fue por odio al enemigo. Son motores... ¿Para qué quieres matar al enemigo para que no te maten a ti? En realidad es una forma de actuar con base en el instinto de supervivencia. No me quiero morir. Mejor que se muere el otro. No es sano para toda la humanidad y no es sano para algunos humanos. Si morir se no es sano. Y una consecuencia que a la larga beneficia a la humanidad son muchos de los desarrollos que se hacen para fines bélicos. Afortunadamente. Digamos que al que sí es totalmente inmoral cualquier acto bélico, sí brinda bastantes beneficios a la humanidad. Y no se diga en medicina o en biológica. Muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando uno estudia las ecuaciones de Newton para poder lanzar todas a 200 metros de altura, se dan cuenta que no es fácil porque requiere medir algunas cosas, vencer esos números, y vencer esos números requiere además mucho dinero. Sale muy caro. No solamente no es fácil tecnológicamente, sino que no es fácil económicamente. El primer cohete útil medio controlable fue finalmente desarrollado por Robert Goddard en la década de los 20 del siglo XX. ¿Cuánto tiempo después de Newton? Como 250 años después. Dos siglos y medio después. ¿Cuánto tiempo se logró? ¿Cuánto fue finalmente utilizable un cohete? Aunque tampoco fue para fines benéficos o para fines bélicos. Un cohete realmente utilizable fue Von Braun en la década de 1944. Las B-2. Las que lanzaron sobre... No solamente sobre Inglaterra, también las lanzaron sobre Francia, sobre Bélgica, cuando ya estaban los aliados después de la invasión de Normandia desde 1944. Desde PNM, estaban lanzando bombas B-2 a los soldados aliados en Bélgica. Eran tiros parabólicos, que antes se hacían contrañones, todavía se van a usar contrañones. Todavía se siguen usando los pantalones. Termina la guerra y afortunadamente en la década de los 50 se propone el uso pacífico de los cohetes para ir al espacio, el uso pacífico del espacio. Desde que... ¿Cuánto tiempo pasó desde que Newton dijo cómo hasta que pudimos lanzar un objeto granmente útil al espacio? 1958. ¡Ay, mía! ¿A qué hoy estamos? ¿A seis? Cinco. Ayer. Ayer se cumplieron sesenta años en Sputnik. Pero en Sputnik la única utilidad que tuvo fue política. Fue política estratégica global de decir los soviéticos somos mejores que los niños. Nosotros ya pusimos eso y los otros no pudieron. Lo único que hacía era beep, beep, beep con un radiotransmisor. No tenían ninguna utilidad ese satélite. El primer satélite útil se lanzó, lo lanzaron los norteamericanos. Tal vez podamos ser incluso antes los soviéticos cuando lanzan a Sputnik 2 en diciembre creo del 57 o sea dos meses después del Sputnik lanzan a Laika que es un experimento biológico pero no funcionó. La perra se murió a los 80 minutos. Y aún sí tuvo alguna utilidad. Se probaron algunos sistemas de soporte de vida que no funcionaban. Entonces se tuvieron que modificar. Entonces sí, podríamos considerarlo como el primer lanzamiento de algo útil al espacio el experimento con Laika. ¿Cuánto tardamos? ¿Cuánto tardamos como humanidad? Tres siglos. Tres siglos. Casi tres siglos. De 1686 a 1958, 57. Casi tres siglos. Trescientos años para poder hacer algo útil con las ecuaciones de Newton. Esto lo vamos a estudiar, eso lo vamos a hacer. Entonces, y ya vamos llegando entonces a este punto. Una vez que podemos medir y tenemos un sistema repetitivo para medir, para eso la repetición, para eso las unidades, para eso la precisión y la exactitud, sabemos que lo que estamos observando es cierto, se acerca a la realidad al menos, lo que sigue es usarlo para estudiar los cambios, conocer los cambios. ¿Cambios de qué? En el espacio. En el espacio. Y lo hacemos relacionando cantidades. La primera es longitud entre el tiempo. ¿Cómo cambia en la longitud en el espacio un objeto? Si además mido el intervalo ocurrido entre el evento que estaba aquí y el evento que está acá. Ahí tenemos un cambio en el tiempo, un cambio en el espacio longitudinario. Este cambio en el espacio longitudinario que llamamos delta x, esto se llama distancia. Entonces distancia delta x entre delta t, ya lo escribimos en el pizarro, esta distancia entre tiempo me da una nueva cantidad, una cantidad derivada que es la velocidad. ¿Cuál es la rapidez? Si no digo hacia dónde, si digo hacia dónde, por favor, si digo hacia dónde, entonces, se cerró muy rápido. Pero además, la puerta tiene masa. Lo que vamos a ver ya en dos momentos. Finalmente lo que cambia en el espacio puede cambiar, veíamos, podemos relacionar cantidades. Estoy relacionando dos cantidades. Tiempo y posición, tal vez, en el sistema de referencia x. ¿Bien? Y puedo ver, lo que nos esperamos el martes hace dos semanas, que el cambio puede ser, el cambio de posición en función del tiempo, puedo representarlo como una línea recta. ¿Bien? Tengo yo, por ejemplo, x2, x1, tengo t1, tengo t2. Entonces aquí lo que tengo es delta x, y aquí tengo delta t. Puedo ponerlo como delta x, o sea, x2, menos x1, cociente, aquí está el cociente, distancia a la distancia, es este intervalo en el espacio, y tengo este intervalo en el tiempo, t2, menos t1. ¿Y eso qué es? Esto sería, delta t, esto es, delta x, ¿esto qué es? ¿Qué se formó? Un triángulo rectángulo, y tengo dos catetos, una hipotenusa, puedo conocer la hipotenusa, que es el cociente de los catetos, puedo medir esta magnitud, puedo medir el cociente, puedo medir la inclinación, la inclinación, o pendiente, es la velocidad, la rapidez, o la velocidad. La velocidad, si digo, ¿hacia dónde? ¿Bien? La velocidad, entonces, es la pendiente de la gráfica del movimiento. ¿Y aquí cómo es la pendiente? Por ejemplo, no es x1 y x2, me interesa x3, en el tiempo 3. ¿Cuál es la pendiente aquí? La misma. Llegamos x0. ¿Cuál es la pendiente aquí? Es la misma. Si la pendiente no cambia, en una palabra, si la velocidad no cambia, ¿cómo es el movimiento? Como no cambia, decimos que el valor de velocidad siempre es el mismo, es uniforme. Entonces decimos que este es un movimiento uniforme. Si se mueve en un espacio, en un espacio recto, entonces simplemente le llamo movimiento rectilíneo uniforme. Podría suceder que el movimiento no fuera recto, que fuera un movimiento curvo, bueno, ya no pinta, ya se acabó, que bueno, porque ya se va a acabar la sesión, la sesión, si la distancia que recorre, en esta trayectoria curva, esta distancia, esta distancia, este intervalo de, en este espacio plano, es del mismo, en diferentes tiempos, entonces también sería un movimiento uniforme, aunque no fuera rectilíneo. Sea un movimiento en dos dimensiones, pero uniforme. ¿Por qué? Porque la relación, distancia-tiempo, se mantiene constante, la velocidad es constante. Siempre que la luz sea constante, siempre que la luz sea constante, siempre que la pendiente de la gráfica, de la relación, distancia-tiempo, sea constante, estaremos hablando de movimiento uniforme. Hay otras, formas de movimiento, y no en el espacio, sino en la relación, distancia-tiempo. ya son las que vamos a ver, el próximo, Marx. Por lo pronto, incluso ya llegamos a una definición matemática, a una comprensión del fenómeno, y a una representación matemática del fenómeno del movimiento uniforme, que puede ser rectilíneo, o puede ser, no rectilíneo, sino curvo, podría ser, diferente. Nos vemos en Marx.